Qué bueno que están aquí para participar en una liga competitiva. Sí, gracias, exactamente. Son los principios de la liga y tiene buenos fundamentos. Aparentemente van a haber buenos equipos donde los muchachos se van a divertir y más que todo a desarrollar como buenos atletas que van desarrollándose evidentemente a una temprana edad y entonces es excelente participar en esta liga. Bueno, un equipo como Golden State tiene que estar en este tipo de competencia, alta competencia, donde están los mejores y bueno, parece que el Southwest Soccer League tiene esa visión, tomar esa dirección y bueno, con equipos como ustedes seguramente se verá muy fortalecida la liga. Pues gracias, es un honor y humildemente los muchachos trabajan duro, fuerte, aparentemente los otros equipos igual, entonces es un placer estar en una plataforma como la liga. En este proyecto. La liga está dando unas oportunidades para crecer, donde no es lo más... La liga es para las niñas, para los jugadores, para los entrenadores, para que mejoren, para que tengan oportunidades, donde no las dan nosotros por oportunidades si no están en clubes grandes, que si unas niñas no pueden pagar bastante dinero para estar en un club grande, pueden jugar y hacer decisiones para ir a jugar a niveles altos con esta liga. Southwest Soccer League, una liga de oportunidades. Claro que sí, es una liga de oportunidades, aquí quieren dar la oportunidad para que las niñas tengan las mismas oportunidades que los clubes grandes no les han dado y no les dan o no han podido darles a niñas de mi equipo, niñas de mi equipo que vienen de bajos recursos y que es un equipo que juegan tan alto nivel, que competimos con cualquier equipo donde jueguenos. Usted como experto en esto, ¿qué le pediría a la Southwest Soccer League, qué le pediría a usted? Nosotros le pedimos que sea consistent, que sea parejo, que ayude con los coaches, con las niñas, que las apoye para que les dé las oportunidades que ellas merecen para crecer en la liga y crecer en individual, ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.